Muy buenas tardes a todos, me encuentro aquí con dos modelos profesionales de la Academia Pasarela Vice Indie. Cuéntanos, ¿cómo te llamas? Me llamo Genesis Fanzardi. ¿Y tú? Me llamo Genesis Santiago. Las dos les quería preguntar, ¿cuántos años llevan en esta carrera profesional? Bueno, yo llevo cuatro años. Yo llevo seis años. Seis años, wow. ¿Y cómo ha sido la experiencia de ser modelo? Súper, en verdad que es una experiencia súper, me encanta y me encanta lo que hago. A mí me gusta pasar el avance de él porque es más mejor. Muchas gracias a todos y si quieren saber más de Genesis y de nosotras pueden visitarnos a miselsoldelaflorida.com. Gracias.